Un déficit importante que prácticamente nos puso en agua en el mes de diciembre con los educadores, nos puso en agua con otros sectores y uno que siempre vive, habla un hueco aquí y remienda por acá. Así son nuestras administraciones de ellos. Ah, qué bueno sería que nosotros estuvieramos con la misma potestad tributaria que tienen los municipios, que aquella ley que nosotros referenciamos en la Constitución del 99 cuando yo era constituyente, y todos conocemos, buena parte de nosotros sabemos lo que significa una disposición tal. Era discutir, sancionar para que posteriormente promulgara el Ejecutivo Nacional la ley de la hacienda pública estadal. A través de la cual, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros los gobernadores? Hermanos, que todo el IVA no se vaya a Caracas. El impuesto licor, sí, Garrillo. El impuesto sobre la venta, el impuesto del valor agregado. Ah, porque claro, ya lo vamos a ver al detalle. Se devalúa, pero ¿quién recibe los recursos de la transformación de la devaluación del Bolívar por la venta del dólar? Que ahora está caro el dólar y el Bolívar va haciendo una decisión para poder solventar los desequilibrios financieros, presupuestarios que tiene el propio Ejecutivo Nacional. Ah, ¿los tiene el Ejecutivo Nacional? Nosotros no. Entonces, después de esto, recibimos nosotros desde el mes de enero 186 millones. Con esto pudimos medianamente solventar.